Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenas tardes y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Y bueno, pues en este momento, en este espacio de agroinformación, vamos a viajar y vamos a viajar a México. Vamos a tener el inmenso placer de tener un compañero del mundo de la información agropecuaria, en este caso, a Hugo Fabio Castellano. Hugo, buenas tardes aquí en España y buenos días ahí en México. Las seis de la mañana, ¿no? Así es, por aquí, buenos días. Un gusto saludarte. Antonio, a toda la gente de AgroRadio, de Agroinformación, muchísimas gracias por este contacto. Es un enorme placer estar en contacto con la gente por allí, con la huerta de Europa y con todo lo que ustedes desarrollan y contarles también un poquito qué es lo que pasa por acá. Hay que decir que Hugo, como ya habéis dicho antes, que es periodista agroalimentario, pero también es miembro del Comité de Comunicación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Lleva muchos años, una trayectoria muy larga en la comunicación agroalimentaria, tanto en México como también en Argentina. Y bueno, sobre todo la agricultura de Jalisco, muy conocedor de esta agricultura. Hugo, vamos a hablar, pero bueno, hay tema aquí para estar dos horas hablando, pero vamos a intentar resumir un poco cómo es la agricultura en México y por dónde está caminando la agricultura actualmente en México. Bueno, hacer un resumen resulta efectivamente muy difícil. México es uno de los diez países jugadores importantes en materia de producción y de comercialización agroalimentaria alrededor del mundo. Esto da una idea más clara, o se tiene una idea más clara sobre eso, si pensamos en lo que representan millones de dólares. Estamos hablando de unos 50 mil millones de dólares en exportaciones en el último año, lo que plantea un ejercicio, un poquito menos de 51 mil millones de dólares. Eso fueron las inversiones a través de las remesas, un poquito más de 45 mil millones de dólares en exportaciones. Lo que da una idea, una referencia general del volumen con el que trabaja México alrededor del mundo en materia de exportación. Hay un dato claro, concreto, real, que es el de la referencia de los principales clientes que tiene México, que son Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, en estos últimos años, para México hay una disyuntiva que es la de la diversificación, lograr tener más socios comerciales alrededor del mundo, por ejemplo, el sudeste asiático, mientras continúa este flujo de productos alimentarios a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quiero decir con esto? Se están tratando de abrir puertas alrededor del mundo para evitar menos dependencias, pero este camino es un proceso mucho más lento, mucho más criterioso desde el punto de vista, a lo mejor, de las inversiones, y allí va México tratando de desarrollar y colocarse en distintos mercados internacionales, insisto, con una fuerte demanda de parte de Estados Unidos y también de Canadá. Dentro de México, uno de los estados que es donde yo resido, cuya capital es Guadalajara, aquí en Jalisco, la producción agropecuaria, también pesquera de Jalisco, tiene un liderazgo nacional muy importante, la producción agrícola, pecuaria, ha representado el 14% del total nacional que se consume, que se transporta en México. Hay datos, un dato concreto del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, que indica que la producción agropecuaria y pesquera en Jalisco ha crecido arriba del segundo lugar en Michoacán. El balance de la Secretaría habla de un liderazgo de Jalisco en productos como carne de cerdo, huevo, leche de vaca y otros productos. Solamente en el sector agrícola a nivel nacional, Jalisco fue líder con 35 millones de toneladas producidas en el año 2021. Marca un poco también la idea de lo que pasa en México y del liderazgo que Jalisco tiene en este centro. Hugo, antes de haber hablado del sureste asiático, bueno, aquí ahora se está hablando, nosotros, esta zona, España, está hablando un poco de esos mercados asiáticos que son unos mercados muy interesantes porque, bueno, suelen pagar bien el producto. Es decir, ¿vosotros estáis abriendo ya líneas de negocio con Japón, por ejemplo? Sí, en el tema de carne de cerdo durante los últimos años, estoy hablando de, no sé, 6, 7 años atrás, hubo una apertura en ese sentido. Hay que tener en cuenta que ha habido un trabajo previo para poder acceder a las exigencias de esos mercados, exigencias sanitarias fundamentalmente, que han marcado un poco el ritmo de, por un lado inversiones, por el otro lado de capacitación y por el otro lado también de un desarrollo productivo acorde a lo que precisamente esos mercados demandan. Hay un ingreso, hay un avance importante, se están planteando desarrollos y avances mayores. Hay que tener en cuenta que la pandemia ha sido un punto de inflexión que ha condicionado mucho algunos desarrollos, proyectos y que ha reconfigurado también el escenario agroalimentario global. Esto sin sumar lo que está ocurriendo en Europa del Este desde enero de este año. Entonces, creo que ese capítulo todavía necesita mayores avances. Pero claro, sí ha habido acercamientos, colocación de productos. Agradecerles un caso muy, muy testigo y particular que se ha dado a lo largo de los últimos años con, insisto, un mercado exigente con el que se pueden hacer buenos negocios, pero en el que seguramente hace falta afianzar mucho más y abrir y diversificar aún más la colocación de ese tipo de productos. Hugo, en Jalisco, ¿qué tipo de fruta o hortaliza es lo que más se produce? Bueno, ha habido, hay varios productos, se tiene una diversificación productiva también en términos de frutas y hortalizas, tal vez no tan hacendrada como en el noroeste del país, pero un caso, un caso representativo es el de los arándanos, por ejemplo, la Berris. Jalisco ha tenido un avance de enorme importancia en ese mercado, yo te diría que en la última década, muy ostensible, muy visible en términos numéricos, en términos de capacidad de producción, en términos de colocación en el mercado norteamericano. También Jalisco en este sentido y México en general, para dar una referencia geográfica ya más integrada, tiene un desarrollo fuerte sobre lo que es el aguacate o la palta, como se le dice en Sudamérica, Jalisco en ese sentido, por ejemplo, está a punto de hacer una colocación muy importante de aguacate en el mercado norteamericano, en el exigente también mercado norteamericano. Se están siguiendo una serie de procesos para lograr las certificaciones necesarias que permitan esa apertura y esa fluidez comercial con Estados Unidos, también acercando aguacate a Canadá. En fin, Jalisco tiene una ventaja productiva en cuanto al desarrollo que ha logrado en estos últimos años, en esta última década. Y eso se va observando numéricamente año con año, no solamente en lo que pasa en el mercado interno, con sus liderazgos productivos, insisto, como primero o segundo productor en determinados ámbitos, sino también con las posibilidades de exportación. Y el aguacate es un punto referencial importante, pero no debería ser visto como el único. También las berries, los arándanos, son productos que han tenido un fuerte protagonismo durante los últimos cinco, seis, diez años incluso, como fuerte exportador de Jalisco. Hugo, estás hablando de los mercados americanos, en este caso el estadounidense. Háblanos de ese mercado estadounidense. También en Canadá, hay proveedores en Canadá, pero sobre todo Estados Unidos. ¿Cómo son esos mercados? Son muy exigentes, pagan bien. ¿Cómo son esos mercados, Hugo? Son mercados siguientes. Estados Unidos ha puesto el acento fundamentalmente y a partir de 1994, cuando entra el primer tratado de libre comercio, ahora el T-MEC, ha habido una serie de elementos que se han tenido en cuenta que han tratado de borrar, no siempre con el éxito a lo mejor que se esperaba, las asimetrías en materia productiva, en materia comercial, en materia arancelaria, pero bueno, en ese camino se ha tratado de trabajar durante todas estas décadas, durante todos estos años. Hay para decir que sí, existe un exigente fuerte en materia de calidad integral del producto. Con esto me refiero a no solamente que el producto sea rico, que sea muy saludable, que esté en buena condición, que tenga una buena vista, sino todo el proceso productivo que hay alrededor, las buenas prácticas que involucren fundamentalmente procesos transparentes, lo más transparentes posibles, entre otras cosas, no es un tema excluyente, pero entre otras cosas, para evitar las prácticas, por ejemplo, de trabajo infantil, hay y ha existido en el último tiempo, en los últimos meses, algunos avances para la regulación de estas prácticas y dejar transparentado el trabajo de menores de 16 años a 18 años. Existen algunos avances en ese sentido y hay también requisitos muy fuertes de esas características de los socios comerciales que tiene en México. A ese respecto, sobre ese particular, la exigencia es muy fuerte, insisto, en estos últimos años se asienta sobre un concepto de calidad integral, que el producto sea muy bueno, pero también que esté desarrollado sobre muy buenas prácticas y fundamentalmente lo más transparente y lo más claras y visibles en cuanto a la información que adquiere quien compra y que puede obtener el consumidor. Allá hay un tema, del que seguramente hablaremos en otra oportunidad, que tiene que ver con la información que recibimos los consumidores de lo que se produce y creo que es un requisito que alrededor del mundo va a ir ganando mucha fuerza y con la ayuda de la tecnología va a ser posible tener en gran cantidad, mucha información sobre cómo se produce, en qué región, con qué características, en qué entornos y cómo ese producto llega hacia un mercado determinado. Hugo, aquí en Europa, en España concretamente y Almería, para ser ya un poquito más exacto, los agricultores, los productores, en este caso españoles, ven y vemos, es decir, que a la producción europea desde la gran distribución y desde la misma normativa de la comunidad de Europa, pide muchas cosas, sobre todo trazabilidad y tal, pero no es así con la producción que nos viene de países terceros, sobre todo del norte de África, ¿sabes? Ahí quizás no hay tanto control o no sé, hay tantos requisitos de esa trazabilidad y todas esas prácticas, de esas buenas prácticas que estaba hablando, que sí se piden aquí a la producción de Almería. Sí, insisto en esto, es un tema, creo que da para un foro, incluso con especistas, con gente que ya va más allá de la información periodística, del detalle periodístico agropecuario, y es lograr mejorar el escenario de enormes asimetrías que existen en materias de códigos alimentarios, o los requisitos para poder transportar, para poder comercializar a nivel mundial. De hecho, hace muy poquitos días fue el día mundial de la inocuidad alimentaria, que entre otras cosas trabaja justamente para asegurar y para garantizar la calidad del producto, pero teniendo en cuenta algún parámetro, algún parámetro común. Ese parámetro común no está existiendo hoy a nivel global, y es lo que está complicando y lo que probablemente, insisto en esto que estaba diciendo hace un instante, es tener una mirada prospectiva respecto a lo que se viene para los mercados internacionales en materia agroalimentaria, es decir, cómo lograr compatibilizar situaciones como la que me estás comentando, con cercanía geográfica incluso, pero donde los requisitos no son los mismos de un lado y del otro, y donde entonces se producen problemas comerciales complejos, también problemas, si se quiere, sanitarios complejos. Habrá que estimular, desarrollar, y esa es una opinión muy personal y me permito ofrecérselas, localmente primero y después en un acuerdo global, tener mejores bases para mitigar lo máximo posible esas asimetrías comerciales, porque si no, también en la inminencia de una crisis alimentaria, me parece que algunas reglas de juego son muy complejas de llevar a cabo, pero también hay una necesidad de incorporar en general, en distintas regiones del mundo, las mejores prácticas posibles y las mejores inversiones posibles. No todos los países, no todas las regiones, no todos los continentes están en la misma situación, en la misma condición, y eso obviamente que complica, obstaculiza y genera grandes incertidumbres al escenario, por ejemplo, actual, al que estamos viviendo actualmente a partir del conflicto de Europa del Este. Hugo, vamos a tener que poner el punto final a esta primera entrevista de su persona aquí en esta casa, en AgroRadio, y Hugo te emplazó a varias entrevistas más, porque das un juego y da una información muy interesante, sobre todo para ver cómo la agricultura, en cierto modo, son muy parecidas, tanto ahí en México como aquí en Almería. Bueno, yo primero les agradezco el espacio, les agradezco este convite informativo para intercambiar información, pero creo que el objetivo principal, el objetivo central para quienes nos están escuchando, para quienes desarrollamos el ejercicio periodístico agroalimentario, es poder hacer conocer el valor integral que tiene toda la actividad productiva, toda la actividad agroalimentaria. A veces en las ciudades quedó poco lejos la percepción de lo que pasa en el campo, y el campo está muy cerca, el campo está mucho más cerca de lo que la gente cree en las ciudades. Creo que ese es un objetivo primordial, central, de base para poder desarrollar otras cosas y poder conocer qué pasa con la actividad agroalimentaria, qué pasa con las inversiones que se requieren, qué pasa con las buenas prácticas que hacen falta también, y qué pasa también, por supuesto, con el ejercicio periodístico que tenemos que mejorar todos para poder lograr hacer conocer y contar mejor la historia de lo que pasa en el campo y cómo llega a la ciudad. Hay que decir que, bueno, que esta casa está ya organizando el Día Mundial de la Agricultura y en el grupo de periodistas agroalimentarios internacional, al cual pertenece Hugo y al cual pertenece también esta casa agroradio, pues cuando se cruzó la invitación, vamos, Hugo no dudó en ofrecer su colaboración y Hugo estará presente el 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, en el Auditorio Municipal de Elegido. Hugo, que muchas gracias por esa colaboración que nos ha enviado y, bueno, pues ya te enviaremos esa retransmisión que vamos a hacer del evento. Bueno, para mí es un honor, es un placer, es también una obligación moral desde lo periodístico poder estar compartido con ustedes en esta gala tan importante y, por supuesto, el contacto lo seguimos, la puerta de aquí de Guadalajara, de Jalisco, de México está abierta y en lo que yo pueda ser útil en materia informativa. Aquí estamos permanentemente y la línea está abierta para seguir platicando y seguir conociendo lo que pasa dentro de la actividad alimentaria aquí, pero también pensándola con mirada local, pero con una perspectiva global alrededor del mundo. Hugo Fabio Castellano, periodista agroalimentario de México. Compañero, que muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio. Muchísimas gracias a ustedes por los minutos, por la generosidad, por el esfuerzo informativo que desarrollan. Mi felicitación y reconocimiento. Estamos en contacto. Un gran saludo desde aquí, cuando son las 6 y 20 de la mañana y apenas está por amanecer en Guadalajara. Muchas gracias, y sobre todo por ese madrugón Hugo. Muchas gracias, hombre. Bueno, a nuestra audiencia... No te pones, muchas gracias. A nuestra audiencia, pues nada, emplazarles ya la despedida de la programación que será a las 2 de la tarde, pero mientras pueden seguir con nuestra programación habitual. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Impresora a todo el que se va a dar polygonal. PLACEDEMON